Caltinero, con ella no vuelvo, Caltinero la voy a olvidar. Caltinero, con ella no vuelvo, Caltinero la voy a olvidar. Caltinero, con ella no vuelvo, Caltinero la voy a olvidar. Caltinero, con ella no vuelvo, Caltinero la voy a olvidar. Caltinero, con ella no vuelvo, Caltinero la voy a olvidar. Caltinero, con ella no vuelvo, Caltinero la voy a olvidar. Caltinero, con ella no vuelvo, Caltinero la voy a olvidar.